Uy se atriata la nueva alcaldesa de Paterna en un ple extraordinario, pero no es sorprengen. Es tracta de la última iniciativa del Ayuntamiento en motivo del Día de la Dona. Más que un Día de la Mujer, lo que sí que hemos querido es que sea la Semana de la Mujer, con diferentes actos. Ayer, por ejemplo, inaugurábamos una exposición de la mujer en el running, en el deporte. Creemos que es algo importante, sobre todo, ver las cosas con normalidad y con cercanía. Y hoy, por ejemplo, hacemos el Pleno de las Mujeres, donde ahora mismo, entre las asociaciones de mujeres, van a elegir a la que va a ser alcaldesa y va a dirigir el Pleno. El Ple Celebrat ha sido un homenaje a totes les paterneres en el que diferentes asociaciones de dones han sigut les que han triat a la alcaldesa honorífica per un día, Pilar Martínez. La alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, le ha lleurat la vara de comandament en Ches Simbólic y ha destacat el papel de la dona no solamente el Día de la Festivitat, sino tots els dies del any. Es más que evidente que trabajadora y mujer va ligado de una manera incuestionable. Por lo tanto, hoy hacemos un homenaje, pero evidentemente lo que tendríamos que hacer y tenemos que hacer es valorarlo todos los días del año. Sagredo ha aprofitat l'acte per a felicitar a totes les dones de Paterna y ha incidit en la necesitat de continuar treballant en la igualtat de Cheneret día a día. Eres en tres".